Ahora sí, gracias por la paciencia. Bueno, Tomás, está ahí afuera, Tomás. El empirismo. Esperen que siguen entrando, Joaquín y Tomás. Muy bien. Bueno. Bueno, en esta unidad, los medios del conocimiento, vamos a ver que el empirismo es una posición filosófica que sólo va a admitir como medio válido del conocimiento humano a la experiencia. A la experiencia. Y cuando hablamos de experiencia, hablamos de experiencia sensible. Los empiristas sólo van a admitir experiencia sensible. Sabemos que hay también una experiencia psicológica. Pero acá cuando se habla de empiría se habla de conocimiento ese que entra por los sentidos. Muy bien. Es decir, en contraste al escéptico, el empirista, va a admitir la validez del conocimiento. Cosa que el escéptico no hacía, ¿se acuerdan? Pero va a limitar esa validez al campo de lo experimentable. O sea, la verdad que yo quiera validar, la voy a tener que mostrar en la experiencia. Mostrar en la experiencia. Si no veo, no creo. Sería eso. Es decir, que va a rechazar todo tipo de forma de conocer que sobrepase lo empírico, lo experiencial. Y ahí vamos respondiendo un poquitito con más elementos la pregunta de Tomás. ¿Qué papel cumple la inteligencia? Bien. Queda reducida la mente al hecho de una función sensorial más. Es decir, cualquier cosa que la inteligencia, por medio de su juicio, cualquier juicio que la inteligencia quiere emitir, va a tener que ser corroborable por la experiencia sensible de otro, y del propio sujeto. Para que eso que la inteligencia juzgó sea verdadero o sea falso, va a tener que pasar por la prueba, por el escáner de la sensibilidad. ¿Me explico? Sí, profe. Imagínense ustedes ya de movida el hachazo epistemológico que esto va a generar, porque hay un montón de objetos científicos, de saberes, que no son mostrables en la experiencia. La historia, por ejemplo. ¿Qué sé yo si Julio César conquistó las Galias? Yo no lo vi. ¿Quién lo pudo haber visto de los presentes aquí? Yo debo ser uno de los más grandes acá, ¿no? Me miro con los que creo que más o menos han nacido por el 78, no, por el 67. Sí, Alejandra, creo que estamos por ahí, ¿no? Digo yo, sos casi de mi misma generación, creo. Pero no, Julio César... Yo podría haber visto a Julio César en comparación con usted, me parece. No sé si a Julio César, pero a Augusto, por lo menos sigo, a Trajano, ¿no? Un poquito más. Bueno, gracias, Alejandra, gracias. Me siento un pibe. Bueno, muy bien. Presentamos el empirismo ahí, con esto. ¿Qué antecedentes tenemos en la filosofía, en la historia de la filosofía? Por supuesto que los antecedentes no son los primeros empiristas, sino que son líneas filosóficas que pueden haber sido esto, antecedentes, para que después apareciera este empirismo moderno. Bueno, recordemos algún que otro presocrático. Heráclito, de algún modo, tiene algún germen de empirismo. A Heráclito lo teníamos más o menos entre los VI y V a.C., Heráclito de Épeso, ¿no? Bueno, Heráclito tenía alguna cosa en esas posiciones que él tomaba respecto a que fundaba, ¿se acuerdan?, la filosofía en una experiencia de cambio permanente, un cambio continuo de la naturaleza. En ese sentido, esto que él decía de todo fluye, bueno, eso es una evidencia sensible, digamos, el cambio, el movimiento de las cosas. Lo mismo podría pasar con Demócrito, con Epicuro, un poco más adelante. En la Edad Media, no sé si llegaron a estudiar a Ockham, a Guillermo de Ockham, a Guillermo de Ockham lo tienen entre el siglo XIII y el XIV. En Ockham, que ya es una escolástica en decadencia, casi ya entrando en la modernidad, bueno, él plantea el problema de los universales, hasta qué punto, si es o no es real una entidad universal. Y en realidad, Ockham va a reducir lo cognoscible a lo singular, a las cosas concretas, ¿no? Para Ockham, el concepto universal era una ficción, una ficción mental, una mera flatus vocis. Desde ya que estos empiristas con los universales no se van a llevar muy bien, que digamos. Claro que no. Porque los universales son un fruto propio de la inteligencia, exclusivo de la inteligencia. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, ningún sentido nuestro puede captar lo universal. ¿Se acuerdan? Yo no puedo ver todos los pájaros, o todas las gaviotas. No las puedo ver a todas. No, puedo ver algunas. Y saber que hay una noción de todas las gaviotas. ¿Se acuerdan de los silogismos que hacíamos? Todas las gaviotas vuelan, que se yo, toda esta cosa. Puedo pensar en todas las gaviotas, pero no las puedo ver a todas las gaviotas. ¿Me explico? Bueno, si yo voy a fundamentar cualquier juicio en la captación sensible, pues el juicio, todas las gaviotas existen, es una ficción. Porque no las puedo ver. Solo puedo dar cuenta de las gaviotas que yo puedo ver. Sea en vivo, o por televisión, o por foto, o lo que sea. Hoy los medios son cada vez más amplios, diversos. Pero bueno, un poco la mentalidad empirista es esta. Por supuesto que esto hay que trasladar la verdad es mucho más compleja que si las gaviotas existen o no existen, o vuelan o no vuelan. Estoy haciendo un ejemplo muy trivial de la cuestión. Bueno. Decíamos hoy que el empirismo plantea a esto, a la experiencia, como un hecho. Es decir, es un hecho que todo conocimiento procede de la experiencia. Vamos a ver cómo estos empiristas tratan de hacer una especie de psicología en el sentido de formación de ideas por medio del alma. Psicología en el sentido filosófico, no en el sentido clínico que hoy trabajamos. La psicología. En el aspecto terapéutico. La psicología como logos de la psigé, es decir, como estudio del alma. Psigé quiere decir alma. Es decir, el estudio del alma, en tanto y en cuanto, es constructora de conceptos, de ideas. ¿Qué va a ser para un empirista una idea, un concepto? Que nosotros estuvimos viendo en filosofía, vienen viendo todos estos años, conceptos, juicios y razonamientos. ¿Qué va a ser el concepto? ¿Qué va a ser la idea para un empirista? Bueno, en realidad para el empirista fiel a su endiosamiento de la experiencia sensible, la idea o concepto no va a ser más que una colección, que un resumen de múltiples experiencias. Es decir, va a ser una superposición de imágenes. ¿Qué función cumple la inteligencia ahí? Me quedé con la pregunta de Tomás. Y la inteligencia lo que va a tener que hacer es ordenar. Todos esos estímulos visuales, por ejemplo, los va a tener que ordenar y agrupar, y tratar de amalgamarlos y de armarlos para que de ahí se pueda llegar a sacar una idea, pero que en realidad una idea sería una colección de experiencias sensibles. Por eso les decía que la función de la inteligencia para un empirista va a ser la de ordenar la casa y pasar el plumero, y catalogar y no mezclar las cosas, sino que acomodarlas para que entren lo mejor posible. Va a ser una función servil, la de la inteligencia. Bueno, vamos a esos benditos autores que puse hoy en mi pizarrón y así me fue. John Locke. Locke se escribe L-O-C-K-E. Locke. John Locke. A Locke lo tenemos entre 1632 y 1704. Esa fue su vida. Muy bien, vamos a analizar un poquitito a este primer empirista. Locke no va a dudar de la existencia del mundo exterior, ni de nuestra capacidad para conocerlo. Pero lo que va a tratar de buscar él es una explicación del modo por el cual nuestro entendimiento obtiene esas ideas, esas nociones. De qué modo construye esas nociones de las cosas, y así poder establecer hasta qué punto se puede tener certeza en ese entendimiento de las cosas. La teoría del conocimiento de Locke se puede leer sobre todo en sus ensayos, en los diversos ensayos que él ha escrito, está ahí esbozada la doctrina, la teoría del conocimiento de este autor. Locke arrastra aquello de Ockham, del nominalismo de Ockham, de que el objeto de nuestro conocimiento son las ideas, no las cosas. Por eso que acá el problema, ya en este autor va a ser esto que decíamos hoy, es decir, hay que averiguar el origen de nuestras ideas, para determinar hasta qué punto son o no son válidas, de dónde salen. Advierto esto de ir viendo cómo de a poco es un meterse dentro de casa y cerrar la puerta, a ver qué pasa en casa. Yo sé que no es el mejor momento para decirle esto después de 150.000 días de aislamiento y todo esto, pero bueno, este tema lo tengo que dar todos los años y en este año también lo tengo que dar. Bueno, ¿habían visto Descartes ustedes? Sí. ¿Cuál era el origen de Descartes? ¿Se acuerdan? ¿De dónde vienen las ideas? ¡Chachán! ¿Vienen de la cuna? ¿Ideas innatas? Descartes, ¿eh? ¿Ideas innatas? ¿Quién dijo ideas innatas? Natalia, muy bien. Las ideas innatas. ¿De dónde vienen las ideas en Descartes? Están en el alma, ya escritas. Son infusas. Infundidas por el creador. En el alma. Esto va a ser lo que más les va a reventar a estos empiristas. Las van a rechazar de plano. Todos. Todos los empiristas. Y en algo que se van a poner de acuerdo es que rechazan el origen infuso, innato de las ideas. ¿Por qué? Porque la tesis fundamental del empirismo es que el hombre, por sus facultades naturales, puede lograr todo el conocimiento que posee. Todo el conocimiento que el hombre posee es adquirido por la experiencia. A través de sus facultades naturales. No hay nada anterior a la conciencia. La mente humana es como una hoja en blanco cuando nace. Es como un vaso vacío. Que la experiencia lo va a ir llenando de cosas. La experiencia personal, la experiencia social, cultural. Una especie de tabula rasa, como decía Aristóteles. Aristóteles en su psicología, ahí en el de ánima, de algún modo también parte de lo mismo. Aquello que van a abrazar muchos empiristas, de que no hay nada en la mente que no haya estado primero en los sentidos, esto lo plantea ya Aristóteles. Hasta ahí no hay ningún problema con el empirismo. No por eso vamos a creer que Aristóteles es un precursor del empirismo en absoluto. Pero el punto de partida en realidad no está mal. Porque hoy sabemos y sostenemos de un realismo no ser lógico que en ese sentido nos damos la derecha con el empirista. No existen las ideas innatas. Dios puede infundir ideas, claro que sí. Hay conocimiento infuso. Pero no es natural. O sea, no es que las almas ya vienen con ideas preconcebidas. Como decía Descartes en las disertaciones metafísicas, en las meditaciones metafísicas. ¿Se acuerdan? Eso no sé si por ahí lo han leído, lo han visto. ¿Cuáles eran las ideas innatas? Descartes dice, Si nunca vi nada perfecto, ¿cómo puedo pensar en la perfección? ¿Cómo es posible? Es posible porque alguien me metió en la idea de perfección. Yo no la puedo ver. No es adquirida la idea de perfección. Si nunca vi nada perfecto. No está mal, ¿eh? No está nada mal la argumentación. Pero hoy sabemos que eso no es así. En ese sentido, está más cerca una visión empirista en cuanto a la génesis del conocimiento humano que el racionalismo innatista de Descartes, de Leibniz. En Leibniz hay un innatismo más lúcido, me parece a mí, que el de Descartes. Porque Leibniz habla de un innatismo virtual. Es decir, hay ideas innatas puestas antes del nacimiento o con el nacimiento, pero que se van germinando y van evolucionando gracias a la experiencia. Abre un poquito más una puerta, Leibniz. Bueno, no me acordé de eso. Muy bien. Bueno. Locke en los ensayos dice, atacando la tesis de la idea del innatismo, si hubiera ideas innatas, los locos y los niños tendrían las mismas ideas que los cuerdos y los adultos. Y está bien, tiene razón. Pensaríamos igual. No habría una maduración de las ideas. Si las verdaderas ideas, las claras y distintas, como dice Descartes, fueran impuestas, hubieran ahí guardadas, y un día aparecen y aparecen, listo, plenas, diáfanas, perfectas, como el mundo que soñaba Descartes. No. Las ideas se van haciendo y se van construyendo, y se van recibiendo, claro que sí. Seguimos con Locke, voy a las conclusiones básicas, voy a pasar un poco por arriba de cada autor. Todo en realidad proviene de la experiencia. Todo proviene de la experiencia. Analizando el origen de las ideas, Locke plantea que el origen de las ideas está en los sentidos externos, por la sensación, él llama sensación, a lo que los sentidos externos imprimen en el alma. La repercusión que el mundo exterior, que nunca niega el empirismo, la repercusión que el mundo exterior tiene en los sentidos, Locke la recoge como sensación. Como sensación. Locke va a hablar de sentidos externos y de sentidos internos. Pero no al modo de Aristóteles. Sino que va a ir un poco más, no sé si al fondo, pero va a ir un poco más lejos. Porque para Locke, la inteligencia es un sentido interno. Fíjense ustedes, ¿no? Ya qué degradación hay del intelecto. Porque el intelecto es un sentido. Es un sentido, no una facultad solamente, es un sentido interno. ¿Qué hace la inteligencia? Así como el sentido externo origina la idea por sensación, recoge sensaciones, la inteligencia lo que hace por reflexión es ordenar internamente ese dato de la sensación. Dicho de otra manera, entonces. Los sentidos externos recogen por sensación datos del mundo exterior. Y el sentido interno, ese es el pensamiento, lo que hace por reflexión es ordenarlos, catalogarlos, agruparlos. Ordena la biblioteca y le pasa el plumero. Eso es. Esa sensación es causada por las cualidades sensibles de las cosas. Hay un realismo todavía. Allá afuera hay cosas que tienen cualidades, que yo las puedo sentir, tocar, ver, escuchar, oler y gustar. Pero dentro de mí se genera una sensación auditiva, una sensación visual, una sensación táctil, olfativa, gustativa. Ese es el principio del conocimiento. O sea que el conocimiento empieza en mí. La sensación, entonces, es causada por esas cualidades. Y la reflexión es causada por las operaciones de la mente. La mente reflexiona y los sentidos sienten. Paréntesis. Acá el conocimiento abstractivo tiene muy mala reputación. Goza de muy mala salud. Respecto a la validez del conocimiento. Ellos no niegan que se abstraiga, porque no podrían escribir un libro. ¿Me explico? No podrían hablar. Pero niegan que el conocimiento abstractivo sea válido al no poder ser todo experimentable. Solamente van a admitir aquellas abstracciones que se puedan mostrar en la experiencia sensible. Vuelvo a invitar a hacer un... un paso rápido por algunas ciencias. ¿Qué sé yo? Si yo quiero... Ahora que está tan en boga estos días las vacunas y toda esta cosa. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Y hay que experimentar. Para ver si esa vacuna sirve hay que experimentar. Primero se experimenta con determinadas especies a ver qué reacción tiene. Si cura o no cura. Si mata más de lo que cura. O al revés. Y se va... Se va a hacer una vacuna para seres humanos hay que pasar primero por otras especies. No se puede inocular directamente en una persona ¿no? Un virus X. Pongámosle el caso. Bueno, eso es... ¿Dónde se va a validar la creación de una vacuna? A ver, cognitivamente lo que se va a validar es esta vacuna sirve para curar esta enfermedad o para prevenir esta enfermedad. ¿No? Hay que hacer una estadística, hay que hacer una experiencia muy compleja. Algunos están diciendo que llevan mucho más que unos meses eso. Digo porque estamos todos ahí saltando una pata porque ya hay vacuna pero cualquier inmunólogo dice que como mínimo seis años se necesitan para que una vacuna sea segura. ¿No? A ver si después se da aquello de que es peor el remedio que la enfermedad. Pero bueno, es un tema muy delicado este. Hoy. Además, en cuestiones virales no es lo mismo que en cuestiones bacterianas. Sí, ¿no? Es más difícil. Más riesgoso. Que los virus mutan absolutamente todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, es difícil aislar una cepa como, por ejemplo, es mucho más fácil con las bacterias. Tienen otra manera de vivir, digamos. Sí. Bueno, Ben. Sí, están probando en muchas comunidades. ¿Comunidades humanas? Sí. ¿Cuál decís? ¿Qué fármaco decís? No, no, digo como voluntario, pero particularmente en muchas comunidades, digo, indígenas, urbanizados, etcétera, porque tienen diferente alimentación y por ende también el virus muta de una manera distinta. de hecho, algunos ha salido bien y en otros casos ha salido mal. Perú, como tiene 51 tipos de, como se dice, linaje de lo que es indígena, bueno, ahí se está probando muchísimo porque nada que ver la raza blanca con, ¿no? Como muta. Sí, sí. Por eso se lo... Sí. De seguridad no hay nada. Sí, no, claro, seguramente, seguramente, interesante todo esto, realmente. Y hoy decía una inmunóloga que no, que no se cumplieron todos los estándares como para decir que esa vacuna se puede producir. Sí, no, 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 no. No, le faltan un montón de, incluso le faltan un montón de de avales científicos para que realmente se pueda producir sin ningún tipo de no de certeza de que va a ser bueno, ¿no? O que va a parar la enfermedad o va a prevenir el contagio, sino que no va a causar otras consecuencias. Sí, sí, sí. Sí, sobre todo toda esta situación sea o no sea pandémica tiene un montón de huecos. Un montón de huecos. Claro, lo que pasa es que ante la desesperación bueno, acá Argentina es un país bendecido, pero por ejemplo, bueno, en Perú encuentran cadáveres por la calle muertos y no sale por la televisión. Al principio salía, entonces ante la desesperación se empiezan a automedicarse y así también pasa por el tema del dinero. pero por lo menos acá Argentina bueno, va a probar, es una esperanza para la humanidad, para los países más cercanos. Pero realmente falta mucho para dar una Igual de todos modos está en debate ya desde hace varios semanas que la de Oxford es la más tóxica. la formulación más tóxica y es la que compramos, la que estamos nosotros, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero eso sí lo escuché pero no sé realmente si es la que tiene el dióxido de cloro y todo eso. Pero bueno. El dióxido de cloro está al margen porque es tan barato que no le conviene a nadie el dióxido de cloro porque lo fabricamos en casa. Claro, pero es el acceso que tiene la población por eso yo decía de que ante la desesperación que tiene la gente compra cualquier cosa. Yo lo que creo bueno, ahí volvemos ya el recreo. La clave está en esa palabra que dijo Ángela dos veces, la desesperación. Hay que ver si no hay una inoculación de la desesperación previa. No se olviden ustedes que esta pandemia estuvo profetizada por uno de los dueños de todas estas corporaciones que se llama Bill Gates. Exacto. Es un profeta. Yo creo que tendría que estar al lado de Isaías y de Jeremías porque un mes antes habló de una pandemia. que es justo, ¿no? Pero esta, la de Oxford, es la que él subvenciona. Ah, qué casualidad. Investiguen, si tienen ganas el fin de semana por las redes, el evento 201. Y siéntense porque se van a caer, ¿eh? Al piso. Horrible. En octubre se hizo un simulacro de pandemia con un virus corona que salía de Brasil de un chancho. Qué casualidad. al otro mes aparece en China. Qué justo. De película, ¿eh? Llama todo esto mucho la atención. Y que ya tengan la vacuna ahí para disparar llama mucho más la atención. Sí. Bueno. Muy bien. Sigamos con... Y ya está firmado. Ya está firmado a nivel mundial las consecuencias que trae eso. Yo lo único que pido es que no sea obligatoria. Yo también. Porque a los 53 años me habré agarrado gripe tres veces en mi vida. No me voy a andar inoculando nada. Pero los docentes podemos llegar a ser comprometidos. No sé. Bueno, nos quedan unos pocos minutitos. Me gustaría cerrar un cachitín. Un cachitín este tema del amigo Locke. Cosa de poder seguir el próximo viernes Dios mediante con Berkeley. Locke va a dividir su psicología, su estudio de las IGE en ideas simples e ideas compuestas. Ideas simples e ideas compuestas. Las ideas simples son las experiencias. Lo que toco, lo que veo, lo que escucho. Miren ustedes. Le llama idea a la sensación. Le llama idea simple. Y a la actividad de la mente le llama idea compuesta. Para, de algún modo, concluir en que la mente lo único que puede hacer es darle un poquitito más de vuelo, un poquitito más de proyección a lo que entra por los sentidos. Pero no mucho más que eso. No mucho más que eso. Por eso que todo dictamen, todo juicio de la inteligencia va a tener que ser pasado por el escáner, por el rasero de la sensibilidad, de la experiencia sensible. Si no se puede experimentar, pues no puede ser científico. Si no se puede experimentar, pues no puede ser serio, no puede ser nociológicamente válido. Esto en el siglo XIX, casi un siglo, un siglo y medio más tarde, generó lo que ustedes después van a estudiar como el positivismo. el positivismo. El positivismo es una corriente filosófica que termina teniendo una repercusión muy grande en el mundo de la ciencia. Porque el positivismo le va a poner un prurito filosófico a la investigación científica experiencial. Es decir, le va a sacar la credencial, el rango epistemológico a aquellas disciplinas que no puedan mostrar en la experiencia sus conclusiones. La ciencia positiva es un reduccionismo científico. ¿Por qué? Hoy yo hablé de la historia. Las dos ciencias que más sufrieron ese recorte positivista empirista fueron casualmente la historia y la psicología. la historia y la psicología. Casualmente por ser disciplinas milenarias como la historia cuyas conclusiones no son ratificables en la experiencia. Vuelvo a lo de Julio César que parece que Alejandra lo conoció. ¿Cómo puedo comprobar la experiencia que San Martín cruzó los Andes? Imposible. Imposible. ¿Qué? ¿Por un retrato? ¿Por un cuadro? ¿Y quién lo pintó el cuadro ese? ¿Y si es mentira? ¿Cuántos cuadros son mentiras? Porque hay escritos de la época que dicen que cruzó por el paso de Ufayata y que tardó 21 días y si eso está falseado ¿cuántas veces los documentos están falseados? ¿Puedo falsear un documento histórico? Infinidad de veces han ocurrido falsaciones documentales que son falsas. Después se comprobó a que están escritos en otra época que dicen cualquier cosa. La historia no se puede comprobar en la experiencia. La psicología tampoco. La psicología tampoco. ¿Por qué? Porque las conclusiones a las que llega la psicología son tan internas de la psiquis. La psiquis no se puede ver. Yo puedo ver a una persona caminando o enloqueciendo o pegándole una pared o haciendo muecas pero no puedo ver la psiquis de la persona. lo cual para esta ciencia positiva entonces no es epistemológicamente serio ni valorable las conclusiones que se puedan llegar que no se pueda mostrar la experiencia. Lo hago rápido porque me quedan dos minutos. ¿Qué va a pasar con esta visión empirista positivista de la ciencia? Van a reducir a la historia y a la psicología a ciencias que se acomoden al paradigma empirista positivista. Y ahí va a aparecer la sociología y la psicología conductista. La sociología vendría a ser la deformación positivista de la historia que ningún sociólogo se ofenda pero la sociología claro la sociología sí puede trabajar sobre datos percibibles y cuantificables y medibles estadísticamente. Tal pueblo es así tal pueblo es así tal pueblo hace esto tal pueblo no hace lo otro tal cultura vive de esta manera tal cultura vive de la otra. hoy acá se puede mostrar estudiar cuantificar hoy hay una tendencia de sociologizar la historia pasa mucho en los secundarios eso que muchos muchos profesores de historia hacen realidad sociología no hacen historia se me termina el tiempo lo mismo han estudiado el conductismo en psicología Watson y amigos la psicología conductista estudia los patrones de conducta en base a lo que hace una persona repetitivo es lo del caso del perro claro lo conductual lo conductual sabemos hoy que es una parte de la psiquis no todo lo psicológico aparece en la conducta Freud en ese sentido avanzó muchísimo bueno nos queda medio de un minuto algún viernes vamos a tener una clase sin interrupciones no voy a compartir más nada voy a traer todos cartelitos tipo las maestras jardineras que hacen todas cositas esas que les gustan con muñeco ¿pizarrón de atrás profe? sí sí podría podría ¿no? para que lo tengo ahí sí 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 muy buena idea con primer año lo hago lo que pasa es que te digo no se ve del todo bien o un teatro de sombras unos títeres puedo poner acá ¿no? hago por ejemplo cuando haga cants uno con peluca claro bueno no quiero que se nos corte sin saludarlos les deseo un buen fin de semana cualquier cosa igualmente gracias ahora en un rato lo subo esto lo subo a la a la plataforma la clase gracias chau chau chau